Juntos es un grupo de personas que estamos en perfecta sintonía para iniciar un camino que lleve nuestros productos, nuestras marcas, hacia el exterior con la imagen perfecta para transmitir una Galicia diferente. Tiene una finalidad que es caminar juntos para conseguir unos objetivos y llegar mucho más lejos de lo que se puede hacer uno en solitario. Pues lo que buscamos es potenciar el producto gallego entre estas cinco empresas que nos hemos juntado para crear esta asociación y dar visibilidad al producto gallego más allá de donde hemos llegado hasta ahora. Juntos es un proyecto ilusionante y es un proyecto necesario para, primero, hacer sinergias entre las empresas que individualmente formamos parte de él, aprender unas de otras y, sobre todo, como proyección internacional de nuestros productos. El Pazo de Rubianes es una bodega singular basada en un proyecto de sostenibilidad patrimonial que la hace única. Un ámbito absolutamente excepcional con un parque botánico, con la camelia como protagonista, que hace que el maridaje del mundo de la botánica y el mundo del vino sorprenda a todos aquellos que vienen a verlo. Pues lo que hace único a nuestro proyecto, número uno, el origen de nuestras materias primas, una materia prima de kilómetro cero gallega, por supuesto. Número dos, el proceso artesanal y manual que le vamos a dar a todas esas materias primas que trabajamos. Y número tres, y muy importante, son las salsas caseras que hacemos, todas ellas recetas de nuestra madre. En Air Harmonica hacemos todo artesanalmente, basándonos en los métodos tradicionales que tenían nuestros antepasados, lo que quisimos fue innovar un poquito más. Pensamos que un buen queso es una suma de muchos pequeños detalles y en esos pequeños detalles está el saber hacer y la labor de nuestras manos, que al final transmiten toda la riqueza de lo que hacemos. Pazo de la Cuesta es un proyecto basado en un patrimonio histórico de Galicia, ubicado en la plena Ribeira Sacra, una zona con un ambiente mediterráneo, en el que con dos siglos de historia en el mundo del vino, lo que pretendemos ahora es relanzarlo con una forma de hacer absolutamente contemporánea. Lo que hace Único a Discarluz es el seguimiento de cada una de las fases en las que un animal sale del campo hasta el cliente final. El buscar a ese cliente el producto que él no encuentra en otro sitio y sabe que nosotros lo vamos a conseguir, que se lo vamos a curar bien, que vamos a buscar los mejores animales en Galicia, casa por casa, donde tengamos que ir a encontrarlos, lo buscamos y se lo llevamos a su casa. Xuntos es una iniciativa que aspira a convertirse en un camino de sabores. Conocer Galicia a través de unas iniciativas singulares que buscan la excelencia en el mundo gastronómico. Es un proyecto emocionante, un proyecto en el que queremos llegar a millones de sitios. Tenemos mucha ilusión por juntarnos, por unir las sinergias y por colaborar entre todos. Esa unión que nace en el exterior cuando los gallegos se conocen, que se haga desde dentro y que podamos transmitir ese magnífico hacer que tenemos en Galicia desde estos proyectos con una alta singularidad y diferenciación. Xuntos es un proyecto ilusionante, es un proyecto muy bonito, es un proyecto con mucho crecimiento por delante y el cual para nosotros es un placer formar parte de ellos. Con Xuntos llegaremos a puntos internacionalmente que individualmente seríamos incapaces de llegar. Xuntos vamos a llegar más lejos. Xuntos